Este domingo, continúan las emociones. Llega Luis Rosada, el Cubiro y sus ocho maravillosos ángeles a las hermosas tierras del Huarico. Para hacer de las vainas del Llano una experiencia significativa y elevar con sus voces las bellezas de nuestra cultura. En un evento maravilloso que no tiene precedente. Talento de corazón, aventura Huarico. En una transmisión conjunta de Corazón Llanero. TV, CTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las ocho de la noche. Ama y siente. Corazón Llanero.